Muy buenas a todos, estamos en Autoraos de nuevo Y bueno, ya terminamos de hacer el castillo, ¿no? En la casa está castillo Para separar un poco del tema del castillo-castillo Que construiremos más adelante Y bueno, ya está todo perfecto Ya voy sumando, ya tengo aquí nueve corazones Poquito a poco y con calma Pero ¿qué ocurre? Que como todo se destroza Esta casa se destroza y acabo de ver Que son bloques de piedra Concretamente diez Lo que necesita para recuperarse Es decir, que si hiciésemos Como hicimos aquí Poner diez castillos Sería una auténtica locura, gastaríamos muchísima piedra Y ya sabéis que esta piedra A pesar de que hay bastante en el mapa Es finita, no se puede llegar a construir De ningún tipo de modo Así que... A la larga iba a ser un problema esto, ¿eh? O sea, esto a la larga Ojito complicado Pero bueno, básicamente dijimos Que íbamos a centrarnos un poquito en el tema de misiones Para poder ir desbloqueando todo lo nuevo Estamos en un nuevo parchecillo que han implementado Simplemente más que nada con corrección de bug, mods y alguna cosilla así El tema del arte todavía no lo han cambiado, ¿vale? Se sigue poniendo aquí medicina, medicina, medicina Todo de nivel... O sea, número tres, número tres, número tres, número tres Así que bueno, todavía tienen que implementar ahí alguna cosilla más Pero bueno, están trabajando en ello, ¿vale? Siguen trabajando con el tema de las actualizaciones Bien, el caso es que tenemos que reparar esto por lo menos Para que el esto que tenemos aquí Pues oye, llevamos diez corazones Bueno, pues por lo menos que siga fluctuando un poquito, ¿no? Así que vamos a poner a alguien, a un bot Porque de hecho hoy va a ir la cosa de bots Bueno, tú por aquí Mira, aquí tengo dos Así que me viene perfecto Tú vas a ser el reparador De castillos Ahí estamos Vale, así que vamos a empezar Por lo sencillo Que va a ser coger una piedra de aquí Tranquilamente Con discreción Ahí, suavecito Y la vamos a llevar Tranquilamente igual Con la misma discreción Aquí para repararlo Esto nos llevará un poquito, ¿no? Bueno, pero la lleva bastante rápido Bien Entonces, os comento No he avanzado nada desde el último capítulo, ¿vale? Está todo exactamente igual Exceptuando que, bueno Que el castillo se nos ha venido un poquito abajo Así que, bueno Vamos a centrarnos, como ya os dije Y vuelvo a repetir En el tema de las misiones Vamos a empezar ahora con ello De hecho, en cuanto entregue la piedra esta Y deje esto ya finiquitado Vamos a empezar a reaccionar No, a... Estoy un poquito espeso, ¿vale? Hoy me he levantado a las 7 de la mañana Por el tema Valorant Y estoy un poquito espeso La verdad que hoy Bueno, el caso es que vamos a empezar A hacer misiones tranquilamente Y vamos a ir preparando O sea, vamos a ir haciendo la primera Y vamos a ir preparando para la segunda Más lo que nos vaya llegando Y a su vez iremos mejorando cosas Así que Vamos a hacer un poco burri de todo, ¿vale? Para que no nos aburramos Vale, pom, 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 pom Vale No tengo todo automatizado Que lo traigan aquí Así que luego iremos viniendo aquí Y pondremos otra cosa y demás Vale Centrémonos en esto Vámonos en las misiones Que es a lo que nos interesa Mientras el tío viene para acá Os explico Teníamos exactamente 30 fichas ¿Vale? Podríamos conseguir Nuevas llamadas Y cosas así Pero creo que a lo mejor Puede ser interesante El traernos Primero, por ejemplo El acuario Y luego ya alguna otra cosa Y poquito a poco ¿Vale? El dama de farolas también era 30, 30, 30 Sí, bueno Y esto era 10 ¿No? ¿También son 30? No, estos son 10 20 Es que me está fijando Todo el rato aquí arriba 30 Y 50 Vale Tenemos que hacer dos misiones más Vale No sé si las terminaremos En el día de hoy Pero para el día siguiente seguro A ver Nos venimos aquí Y tenemos tres tipos de misiones Tenemos la de la dresina Tendremos la de las cabezas Y tenemos la de los gorros ¿Vale? Pues como La de las cabezas Ya está automatizada Y es lo que tenemos así Más rápido Lo vamos a aceptar ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues mira Vamos a hacer una cosa Muy simple Vamos a pillar Al señor bot este Que te Minimiza esto Que está todo muy grande Vale Tenemos aquí un bot Que le tengo yo puesto aquí Misiones de espacio Ok En el cual Bueno pues le tengo por aquí paradito ¿Qué necesitamos? Cabezas de robot Bueno pues no hay ningún problema Tú vete pillando cabezas de robot Y ya veremos a ver Qué pasa con la vida Le vamos a decir Que coja La cabeza de De aquí Vale Vienes aquí No Lo que tienes que coger Es la cabeza No me dejas coger Seleccionas tu No quiero seleccionar Requiero que cojas la cabeza del robot Bueno pues hacemos una cosa Vienes aquí Te lo añado Y ya está Y no hay ningún problema Quitamos esto Fuera No me dejas cambiar una cosa Pues lo hacemos de la otra manera Si de una o de otra Al final Me voy a llevar la cabeza Sí o sí Bueno Recordamos que Eso es Todo esto lo ponemos aquí Vale Buscas la cabeza La coges Y la sueltas En la esta espacial Como está ahí puesto Me parece perfecto Vente viniendo a hacer esto para acá Y le vamos a poner Que estos son 57 veces Vamos a entregar nosotros una Con lo cual vamos a poner Lo que lo haga 56 Y ya estaría De una ¿Puedo cambiarlo ahora? No Tengo que para que venga el crack ¿No? Bueno ya por aquí Vale pues 56 veces Vale Esto que no lo haga 56 veces Y ya tendríamos Vale pues 56 Esto 56 Y ya estaría ¿No? Sí No Espera Quieto Quieto Al revés Esto me lo haces una vez Esto me Ah bueno Que poníamos múltiplos de 5 Ya no me acordaba Es verdad Mira como tiene que construirlo Que no están construidos Esto me lo haces una 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 Y aquí me lo haces 56 veces Ahora Y aquí le vamos a ir teniendo Tranquilamente Que nos va a ir a por las cabezas Y nos lo va a ir trayendo Hasta completar la misión Perfecto La siguiente misión es Gorros de estos ¿Vale? Gorros de conductor de tren Aparte de las de desina Así que vamos a venirnos aquí A la zona de construcción De telas y eso A ver que ya no sé Donde la puse Vale aquí Y bueno teníamos ya Un este de gorros puesto Que por ejemplo Aquí un gorro de pollo Si traje de pollo Bueno pues como tengo uno ya por aquí Es simplemente este No sé si hacerle Una sala aquí al lado Y ampliarlo O dejarlo aquí de momento Y ya lo moveré Quizá lo dejemos aquí de momento Para que sea la cosa Un poco más rápida Vale Pero para esto necesitamos Más bots Así que por aquí Vete trayéndome En cuanto se pare mi crack Ahí está Tráete más bots por aquí Y tú también Tráete más bots Porque vamos a necesitar Unos cuartos Vale Ya veréis que vamos a ir avanzando Poco a poco Con muchas cosas Bueno en primer lugar Que necesito Para hacer Espera Esto directamente Lo vamos a quitar Fuera Eso es Vale Necesitamos este tipo de gorro Vale Y son tela de espaldaña E hilo de espaldaña Vale Perfecto Me parece guay Así que con esto necesitamos Tres bots Esto se va a guardar En cajas Con lo cual Vamos a poner aquí Una caja así al lado Vamos a guardar 56 Con lo 57 Va a hacer que no Así que bueno Ahí lo ponemos Vale Entonces Pillamos ahora un bot Este Debería ser Este ¿Verdad? ¿Tienes todos los complementos? Sí Vale Pues tú Te vienes aquí Y vas a ser El fabricador De Sigorra Conductor Ahí estamos Vale Y traes Gorra Gorro Vamos a poner gorro Porque luego cuando lo lea Diré Uh gorro conductor Y Claro Ahí Gorro conductor Vale Correcto Entonces es Dos de tela de espaldaña Y uno Esto lo vas a hacer todo con uno Sinceramente Vale Me vas a trincar esto De estos son dos Con lo cual Esto me lo vas a coger En número de veces A ver que ya me he perdido aquí Número de veces Dos A lo sumo Quedaría así Me lo vas a venir a dejar aquí A manos vacías Eso es Con lo cual Esto quedaría así Y El otro era el hilo ¿No? Hilo de espaldaña Hilo Hilo de espaldaña Aquí Pues me coges uno de estos Y me lo dejas aquí Eso es Vale Esto no haría falta Ni ponerle bucle Si no quisiéramos Pero A mi me gusta Y si no sobra Pues no sobra Esto me lo haces una vez Y todo esto me lo haces Bueno espera Espera Me coges esto Y me lo guardas Y todo esto Te lo metes aquí Tampoco hace falta Venga Ahora sí Ahora sí Para siempre Vale Ya tenemos la fábrica automática De gorritos de estos De hecho vamos a poner Más de estas máquinas A construir Que estas serían Esta Tengo una Pues vamos a poner un par más Porque iremos necesitando Así que poco a poco Porque vamos a hacer Muchos gorros ¿Sabéis? Dale ahí Dale ahí Que vaya la cosa Vale Pues fenomenal Eso avanza por ahí Me parece perfecto Ya tenemos La zona de los gorros Haciéndose para la siguiente misión Esta poco a poco Nos lo va a ir entregando Y ahora volvemos aquí Porque ya tenemos reparada la casa Pero necesito Automatizar la cosa ¿Vale? La comida ya la tengo automatizada Con lo cual No había problema Pero no automatizamos El resto de cosas Entonces ¿Qué ocurre? Que como el tema del arte No me han automatizado O sea no me han cambiado Todavía esto Vamos a tener que poner A uno Que nos ponga huevos Directamente aquí En el rojo ¿Por qué? Porque como no lo hace solo Por el error del nombre Pues nosotros lo automatizamos Y listo Organización Huevos Color Rojo Ahí estamos En un futuro Pues este nos sobrará O lo quitaremos O ya veremos Que hacemos con la vida Los huevos Los tenía aquí Vale Los trinca Trinca Ahí huevos Vale Simplemente Porque coja los huevos Me los deje aquí Y ya está O sea Vas a coger Un huevo Y me lo dejas aquí A ver Si me deja Vale Perfecto Y esto lo voy a hacer Hasta que se llene Esto de aquí Dirás No Hasta que se llene El color rojo El color rojo No te esquivoques Hasta que se llene El color rojo Para siempre Perfecto Va a poner ahí Un huevo Un huevo Un huevo Un huevo Un huevo Porque así tampoco Tiene una pila de huevos Entera enorme Para él solo Y ya está Y lo otro Pues según vaya saliendo flores Que bueno Que ya veremos A ver si lo mejoramos El tema de las flores O no Bien Bueno pues eso de momento Va por ahí Vale Vamos a traer Una cosilla aquí Automática Por ejemplo El tema De la ropa O incluso de la medicina Vale Vamos a poner a alguien Que le lleve la medicina Automáticamente Te ha tocado Organizador de Pastillas Castillo Ahí queda Mayúsculas Minúsculas Da lo mismo Vale Pues lo pillamos por aquí Eso es Estamos cerquita Con lo cual lo va a coger rápido Pero por ahí vamos Pum 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 Trinca ahí las medicinas Trinca las a mano llenas Que más da Y te la vas a traer aquí Vale Y vamos a automatizar Otro más Y a su vez vamos a ir viendo Mientras que lo lleva Como va esto Vale Ya ha traído 6 de 57 Evidentemente Es un poco lento ¿Por qué? Porque la producción de esto Pues no es La más idónea Pero bueno No está mal Vale Ahora vendrá el robot Trincará la cabeza Y se la llevará No sé dónde está Pero lo hará Le he puesto para siempre Sí porque Le he puesto para siempre Porque lleva 7 ¿Dónde está el bot tío? ¿Dónde está el bot? Busca cabezas A ver La cabeza sigue estando aquí Bot Por favor ¿Te puedes dar un poquito más de prisa? Gracias crack Ahora sí Venga Llévatela Va Y el otro ya prácticamente ha terminado Bueno Pues ahí sigue Una progresión un poco lenta Quizá Pero ahí va Bueno Y como va el tema de la medicina Las pastillas Ya está llegando Para que esté ahí menos Menos malito Dejémoslo ahí Así que ahí Dale caña Pum Para adentro Perfecto Hasta tener la mano vacías Eso es Y para siempre Ok Pues ya tengo a otro aquí Bien Sigamos con más cosas Vayamos a otro tercio Otra cosa distinta Bueno Por aquí ¿Os acordáis de los campos? Madre mía los campos estos Yo me quedo así un rato viéndolo Y creo que me he llegado A poner bizco De verdad O sea Creo que me he puesto bizco De mirar esto así Las puntuaciones Y no sé Me ha rayado la cabeza Créedme Darle pausa Quedaron mirando ahí En púcle Y en fin Bueno El caso es que Aquí hay dos robots Aunque no lo parezca Ojo como brille eso De ahí abajo ¿No? ¿Qué tenéis ahí? ¿Para qué brille eso tanto? Ahí esconden un tesoro Hacerme caso Ahí hay dos robots Y esconden un tesoro ¿Será un marciano? No lo sabemos Ah no Espera que los marcianos somos nosotros Bueno El caso es Que vamos a ir dándole Un tiento a esto Y dirás ¿Cómo le vas a dar un tiento a eso? Buena pregunta Buena pregunta Bueno Si no recuerdo mal Esto se regaba con la regadera ¿Verdad? Así que Vamos a pillar a un bot Y le vamos a poner Que riegue todo eso Dirás ¿En serio? Sí Que sí O sea Riego Vamos a ponerle aquí Riego De Campos De trigo Ahí lo tenemos Vale Y nos tienes que coger Una regadera Tal que de aquí Por ejemplo Y ya está Y coge una regadera Y lo vas a regar Y lo vas a regar Todo eso Dice Vas a tener agua suficiente Quizá no Pero son cosas que pasan Y ahora os comento una cosilla A ver si hacer las margenas Ok Y ahora os comento una cosilla Que he pensado Con esta zona de aquí A ver Pues trincas agua Vale Y mientras viene para acá Os voy diciendo Eh A ver Aquí tenemos un pequeño problema Y es Eh O teníamos Básicamente Un pequeño problema Que es de falta de cuencos Pero claro Es que los cuencos ya están a tope Y las hamburguesas Por lo que veo también Estamos a tope con todo Un chaval Que ocupa las hamburguesas Flipas Bueno vale El caso es que Me había pensado Con esta silla de aquí O bien trasladar Y Y poner el rollo De cuencos ahí En plan la fabricación Trasladarla ahí O ahí montarme Una Más que nada Por el hecho de que esté más cerca De la comida Y sea todo Más ¿Sabes? Está aquí la fabricación De cuencos Y pum 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 En total aquí es donde más se utilizan Con lo cual Me parecería bien Que estuviese aquí cerca Y aquí debajo Dejar el hecho de la fabricación De gnomos Y otras cosas Varias diversas ¿No? No sé Yo creo que podría estar bien así Pero bueno Lo iríamos gestionando poco a poco Esto hace tener Las manos vacías No Hasta que el objeto A esto me haces una vez Céntrate Esto me haces una vez Que es llenar la jarra entera Esta ¿Vale? Está llena de agua Entonces ahora efectivamente Vienes y pum Toma Hazme Hazme esto Y dirás Pero eso ¿Cómo te lo hago? Pues Se me ha olvidado Hacer una cosa Que quería hacer Vale Vente aquí Espera A ver Esto lo vamos a cancelar Esto es Mover así Esto es Hasta que el objetivo En manos Este vacío Ok Pero te vas a quedar aquí Ahora me pica la nariz Que guay Dale eso ahí Y nos vamos a hacer un cartel ¿Veis? Como veis Vamos a hacer un montón de cosas hoy Vale Vamos a hacernos un cartel Porque quiero que Que en este cartel De hecho Coge este cartel Coge este cartel Y explícame una cosa Este cartel ¿De qué está? Aquí tengo aquí añadido Ese cartel Ah digo Porque pone todo esto Que le falta Suelo Ha construido Y es lo que le falta Suelo Ok Este cartel ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace con su vida? ¿A qué pertenece? Esto pertenece a los campos ¿Verdad? Confírmamelo Efectivamente Esto 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 pertenece a esto Me parece perfecto Vale Pues esto Lo que le vamos a poner A partir de ahora Va a ser los Campos De trigo Voy a poner de cereal Pero de trigo Vamos a ponerlo de cereal Campos De cereal Cereal de No Cereal A ver ¿Se ha quedado bien o no? Pero ¿Por qué se ha quedado así tan raro? ¿What? Mira Lo pongo aquí de nuevo Se ha quedado súper raro Campos De cereal Ahí quieto Vale Y vente para acá Vente para acá A traer el cartel Lo vamos a dejar aquí a la puerta Vale De hecho Lo vamos a dejar aquí en medio No sé si en un futuro Cambiaré la puerta No te voy a engañar No sé si la pondré más céntrica O algo Pero de momento Se va a quedar ahí Y aquí quisiera hacer Una pequeña sala En plan Pues bueno Recolocar Esto un poco bien Y tal Y aquí me pondré A aventadoras Y produciremos aquí El cereal A tope directamente De una del tirón ¿Dónde estás con el cartel? Ah ya está por allí Espera ¡Manos arriba! Esto es un... No sé qué Venga Perfecto Pues vente aquí Lo dejas aquí Vale Pero Ahora lo trincas Espera 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 Corre 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 Que aquí Tengo un problema técnico ¿Por qué? ¿Con qué bot? Vale ¿Con qué bot? He conseguido Hacer todo esto De una Que ahora Con este cartel No me deja ¿Pero what? Bueno A ver Aunque no quite Todo entero A ver Nos vale con eso ¿No? Yo creo que con esto Nos vale ¿No? No hace falta tampoco Que lo quite entero Cosa que riega entero ¿No? Yo creo que con esto Va perfecto Así Vale Pues se queda en esa zona Ahí quito Vale Ok Así que ahora todos estos Van a Los que trabajan Trabajan en esa zona En concreto Me parece bien Así que tú ahora Lo que vas a hacer Es Trabajar En esta zona Ahí estamos Para siempre Perfecto En los campos de cereal Madre mía Chajal Me he pasado con el tamaño Quizá ¿No? Es que yo juraría Que este tamaño Me lo ha hecho Un bot solo ¿Sabes? O sea He pillado un bot Y me daba ese tamaño Pero bueno Cosas de La vida El caso es que ahora Mira Voy creciendo Porque claro Ahora tenemos también Que hacer abono Y cosas así Pero bueno A ver ¿Cómo vamos con esto? A ver Por aquí ¿Qué nos falta? Ya tenemos los medicamentos Tenemos la La casa reparada El que la repara Y tenemos la comida ¿No? Que la comida Sí, lo he puesto Para que lo traigan Así que hay que traerse Otra cosa más Por ejemplo Una camiseta Un rango de ropa O algo así Vale Así que tú Vas a ser el Organizador de Ropa Castillo Ahí lo tenemos Vale Pues me vas a trincar Ya que estamos Por las zonas De aquí arriba Era El smoking ¿Verdad? Sí Me vas a trincar El smoking Con calma ¿Y cómo va esto de producción? Va 15 ¿Qué te falta? Te has quedado aquí Medio en bongue Porque hay aquí Hilo de espadaña Y aquí también Aquí se han columpiado Se han columpiado El aliado Tenemos que venir A resolverlo ahora No iba a salir Todo bien A la primera Yo no me lo esperaba Desde luego Vale Pues tú Vente aquí Trae eso para allá A ver ¿Dónde estamos? Vale Esto va a ir un poco Lento Pero bueno Bueno Pues por algún casual De la vida Alguien se ha equivocado ¿Vale? Y ha metido aquí Pues La fibra de espadaña Y claro Por eso no sigue más Porque ha cogido fibra de espadaña Y se lo ha traído aquí Y es como no Fibra no Hilo directamente Pero bueno Errores ¿No? ¿Qué pasan aquí De la espadaña? Tal Pequeños errores Contingencias comunes No pasa nada Ahora lo corregimos Ok Y hemos dicho Que como va el tema de esto Va 19.57 Va lento Pero va Ya os digo que Para el próximo capítulo Lo tenemos segurísimo Pero como veis Ya estamos Toqueteando el tema De los cultivos enormes Que Mira como rega Mira como rega Mira como rega Evidentemente No pondré A solo uno Pondré a más O sea Pondré como a 8 o 10 Haciendo esto Pero ya te digo yo O sea Vamos a hacer una producción De trigo Que no va a salir Por las orejas O sea ¿Ves esto? Va a ser poco La producción de trigo Así que bueno Bien Perfecto Va bien Va bien la cosa Va bien la cosa Y aquí lo tenemos Todo más o menos Perfecto ¿No? Sí Como no gastamos Se ha ido llenando todo Con lo cual va a todo Perfecto Pues oye Le hemos dejado bastante bien La verdad Bueno aquí ya llevamos 10 con este Nada Solo nos faltan 981 Pero bueno Ahí va la cosa Vale Venga Dale caña ahí Perdón 991 Ya ha llegado Ya ha llegado Lo tienes Lo tienes Hasta tener las manos vacías Y para siempre Vale Ya tenemos a otro que traiga A ver ¿Qué ha pasado aquí con esto? Vamos a quitar esto Lo vamos a dejar aquí Tirado en el suelo O lo que sea Y verás ahora Como este empieza a guardar Pum 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 Y sigue la fabricación A ver En caso de ahí Mira ves Y automáticamente Deja ahí solo O si no mira Barbie O no lo hagas Coge uno Y déjalo ahí Perfecto Ya está Ya estaría Listo Arreglado ¿Y por qué la pifia? Pues porque es un robot ¿Qué esperáis? Y ya estaría Vale Entonces tú ahora Lo que tienes que hacer es Soltar esto Empezar de nuevo Y yo te pillo uno de hilo Vale ¿Por qué me sigues poniendo Me cago en tu vida? Vale Tú traes esto aquí Deja uno Prodúcelo Vale Y otro Dejalo aquí Ya está Vale Listo Congeló Y lo dejas aquí Vale Y ahora Vamos a echar un vistazo A ver si alguien la lía Porque yo Lo que quiero saber Es que produce esto Vale Tú te tienes que ir A tu casa A atraer más Vale Vale Que la producción Es un poco lenta Pues quizás Es un poco lenta la producción Pero mientras todo fluya bien No me importa Vale Esta que hemos hecho nosotros La guardamos Vale Cada uno Tiene su ritmillo Su cosilla Todo fluye ¿No? Y por aquí Llevamos dieciocho La siguiente misión La vamos a hacer un peliquete Porque la van a coger de aquí Con lo cual no hay problema Vale Y esto va con calma Pum 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 Y te piras ¿No? Vale Todo va bien Ya no hay errores ¿Todo corregido? Si ¿No? Pues de acuerdo Pues ya estaría Vale Pues en el día de hoy Lo vamos a dejar Eh Hemos avanzado bastante Hemos añadido cosillas Y así vamos a estar haciendo Todos estos días Evidentemente El día que completemos misión Pues Eh Desbloquearemos algo Y lo utilizaríamos 23 de 57 Yo de todas maneras Intentaré a lo largo del día de hoy Dejarlo un ratito Para que vaya avanzando Esto un poco más Y en el siguiente día Pues terminemos con esta misión Y podemos hacer el acuario Y veamos a ver Como lo podemos rellenar Y demás Que el tema del acuario No va mal El tema del acuario Tiene que ir ampliando cajas De hecho de estos tengo dos Porque esta está más petadísima Ya ya 232 Tranquilamente Mira aquí tenemos tal A veces es lo que va Un poquito más retrasado Pero bueno Ahí va la cosa Poco a poco va fluyendo Y tenemos que hacer Aquí un tema de Muelle de pesca O lo que sea O no sé Ya veré como me lo planteo Todo eso de la piscifactoria Bueno pues lo he dicho Espero que os haya gustado Y en el próximo más Y mejor con más misiones Adiós Chao 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 Gracias.